Hola, ¿cómo están? Vean, hoy decidí hacer un video un poco distinto a los que he hecho anteriormente. Bienvenidos al desorden que es mi casa en este momento, pero me fui de shopping y les quiero enseñar lo que compré. Así que, empecemos. Me pasó algo cero gracioso, que siempre me pasa, y es que fui ayer a comprar comida de los perros y dije, no, primero voy a ir a ver un par de tiendas y luego compro la comida porque es comida congelada, entonces si lo hacía al revés se me descongelaba en el camino, espesada, bla, bla. Bueno, me fui a shopping y no compré comida para los perros, pero todavía tenía, entonces todavía no se me murieron de hambre. Tengo cositas y les voy a enseñar algo que compré en la feria de Vogue hace unos días. Expliquenme, está tan lindo, solo que me lo enviaron una talla más pequeña y tengo que esperar el cambio. Pero son unas chanclas que uno puede personalizar, entonces esta dice Maggie y la otra dice Rufi, me quiero morir. ¿Verdad que están súper lindas? Me encantan. Son elan y tienen varios zapatos que uno puede personalizar, o sea, todos los estilos de ellos uno los puede personalizar. Ok, me voy a probar la ropa, a ver con qué me lo voy a poner, pero primero les voy a enseñar. Quería mucho unos tenis como estos porque tenía otros y ya los re dañé. Soy fan de los tenis blancos y se me ponen negros en dos segundos porque claramente los uso demasiado. Así que tengo tenis blancos nuevos. Me compré esto que me parece lindo ahora que vienen como las navidades y esas cosas para ponerme algo así como medio fancy. Estoy obsesionada con el color café porque siento que se ve como muy bonito con el color de cabello que tengo ahorita. Entonces me compré esta que es como cafecita. Aquí en México hace demasiado frío en estas épocas, en serio. Entonces me compré esto. Que procuraré que se vea bonito cuando lo use. Pero en serio, a veces me hace mucha falta uno de estos. Una basic porque siempre es necesaria de estas. Y viene mi parte favorita. La básica me la compré. No me despeiné, horrible. La básica me la compré para ponérmela con este abrigo. Vean lo espectacular. O sea, encima de eso me voy a asar, pero no importa. Veamos. Uy, con color vino también se ve bien bonito. Víanlo. Estoy obsesionada porque como es larguito, lo puedo tal vez usar como con short y algo cortito y botas. No sé, pero lo vi y me enamoré. Es como súper vintage y lo amo. ¿Qué les parece? Sí, lo probamos para armar un par de autos. Les voy a pedir que por favor no me busquen este desorden porque estoy haciendo maletas. Ya el sábado, hoy es miércoles. El sábado me voy para Costa Rica y tengo que empacar para todo un mes. En serio, no sé cómo voy a hacer. Ya llené una maleta. O sea, que voy a tener que llevarme otra. Yo llevo regalos de Navidad, etc. Pero bueno, esto me tiene obsesionada porque es demasiado básico y siento que es perfecto para cualquier cosa. Así como short, camisa básica blanca, tenis blancos. Le puedo poner... Voy a bajar esto. ¿Hacia dónde se ve menos desorden? No lo sé. Aquí. Le puedo poner un bolso cool o le puedo poner un blazer cool o le puedo poner un suéter. Ay no, esto así me encanta. Así que, este es mi outfit número uno. Aquí para andar en México es como muy peladito porque aquí hace mucho sol y hace mucho frío al mismo tiempo. No sé, es súper extraño aquí. Entonces, bueno, vean, también me compré una caja blanca que la verdad podría usarla con esto también. Está súper cool porque tiene como detallito. Me gusta más zinc. Creo que me gusta más con otra camisa, la faja, pero bueno. Ahora, me voy a cambiar los zapatos y me voy a poner el blazer. Qué emoción. Ok, esto era... Solo para esto compré el blazer, para ponérmelo así. Y siento que lo voy a usar tanto. ¡Jobito, juguete! Enséñaselo a la gente. Ay, ¿por qué lo soltaste? Agárralo. Fail. Fail. Esto me encanta. Vean esto, o sea, me encanta. Veamos. Pero me lo voy a poner como unas botas. Vamos a buscar. O sea, me traje la mitad de los zapatos. Es que tengo varias opciones y no sé cuál me gusta más, pero coméntenmelo ahí porque esto no me lo voy a... Bueno, no sé si me lo voy a poner estos días, porque estoy un poco obsesionada. Opción número uno son estos. Creo que se verían lindos. Opción número dos, que no son como para caminar ni nada. Son como para ir a algún almuerzo o algo así. Estos. Estas son más cómodas, entonces creo que se van a ver muy bien, pero me hubiera gustado como unas botas más oscuritas. Y estos me los compré hace poco acá en un outlet y estoy obsesionada y nunca me combinan con nada. Y creo, creo, creo que con estos se verían lindos. Vamos a ver. No sé. No sé. Creo que con estos me gusta más. Uy, sí, con estos sí me gusta. Con estos me gusta mucho, pero creo que mis favoritos van a ser las botas altas, que no sé si lo han visto, pero las uso mucho. Me encantan. Estos me gustan mucho, pero son de toco alto, entonces. ¿Qué opinan? Con estos me encanta. Con estos me gusta muchísimo. Y cuáles eran? Ah, estos son los últimos. Los últimos que me faltan. Con estos me gusta más, creo, no sé. No sé, me gusta con todos. Pónganme en los comentarios para ver con cuáles zapatos les gusta más el outfit. A mí me gusta mucho con todos, menos con los verdes. Con los verdes no me encanta. Y me compré estos accesorios. Así que probablemente mañana me vaya a poner eso. No sé. Vean. Me compré estos aretes para ponerme con esto. Así que bueno. Mañana veré. Mañana veré. Ok, ahora vamos con mi compra favorita. ¿Qué tal? Ya me estoy asfixiando con esto. Está muy caliente. Ay, Magui, no puedo enseñar que estás ahí. Los voy a llevar a ustedes. Vean, hoy fui a la veterinaria a sacarle los permisos a los perritos para que puedan viajar conmigo el sábado para irnos para Costa Rica juntos. Y, como les dije anteriormente, no les había comprado comida. Entonces ahí dije, hoy aprovecho, de una vez voy a la veterinaria, les compro comida, les compré una cama, les compré un peluche nuevo, les compré galletas y la comida. Estas son las camitas que ellos tienen ahorita y les encantan, pero es una para cada uno y duermen los dos en una. Estoy cargando el celular porque si no, se me apaga. Me explica en esta mansión, ese palacio. Rufi, ¿te gusta tu nueva camita? Mira, guardi, tu peluchito nuevo. Le encanta esto, vean. Le encanta. Magui, me encanta que te guste tu palacio. Ya, Rufián. No, 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 no. A mí me parece de muy mal gusto que usted no me deje hablar con Magui ver por sus celos. Perro tóxico. Eres un perro celoso y tóxico. Y mi parte favorita es que entonces ahora yo también quepo en la cama. Vengan. Vengan, bebés. Aquí, con mamá. Venga. ¡Va! ¡Va! Rufi dice, me larga. Te encanta, ¿verdad? Magui no se ha levantado de esta cama desde que llegamos. Te encanta, ¿verdad, mi hermanito? Ahora, ¿cómo les explico que a Costa Rica no me puedo llevar su mansión? ¿Qué hacemos, Rufi? ¿Por qué te llevas eso? Ese peluche pertenece aquí. A la mansión. A tu palacio. Según yo, esto era para Rufi, pero vean. ¿Te gusta tu mansión, tu palacio que te compré, mi ananito? ¡Delicia! Rufi solo quiere jugar. Eso es todo lo que le importa en la vida. ¡Las babas, Rufián! ¡Qué asco! No, eso es la etiqueta de tu cama. Anda. Así que bueno, si no es suficiente evidencia el desastre que hay en mi casa, les voy a contar que voy a seguir empacando. Y nos vemos en un próximo video. Recuerden decirme en los comentarios cuáles zapatos les gustaron más para ver con qué me pongo eso. Voy a intentar guardar ese outfit como para Navidad, pero la verdad es que estoy muy obsesionada y me lo quiero poner ya. Así que déjenme ahí en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like, dejarme comentarios, todo, todo, todo eso. Ustedes ya lo saben. Un besito. Nos vemos en Instagram.